Considerado para algunos la ciudad de la luz, para otros la ciudad del amor. Es una de las ciudades más importantes de toda Europa y también de las más visitadas de todo el mundo. Es principalmente conocida por su gastronomía, pero también por sus grandes monumentos y obras. Esto es otro mundo, esto es... ¡Paris! 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 Planeteros, bienvenidos a nuestro B&B donde vamos a estar hospedados durante los próximos tres días aquí en París. Este B&B se llama Plugin Inn. ¿No? ¿Lo he dicho bien? Plugin Inn Montmartre. Montmartre. Estamos situados bastante cerca del metro. La parada es... Blanche. Blanche. Blanche es la que está justo enfrente del Moulin Gousse. O sea que estamos muy bien ubicados en la zona de Montmartre. El Sagrado Corazón lo tenemos muy cerca. Y el metro, pues ya te digo, son dos o tres minutos. Estamos en el metro. Deciros de este B&B. Es para... Hemos cogido una habitación para tres porque vamos a ser tres durante este viaje. Ahora presentaremos al invitado especial que va a estar con nosotros. Y bueno, pues es muy pequeña la habitación, la verdad. El baño está en un sitio y el retrete en otro para que podamos entrar. Las cámaras... Las cámaras... Las camas son literas. Pero bueno, el wifi va muy bien. El desayuno también está... está bien. Y las zonas comunes está bien. Está bien. Así que... Bueno, vamos a buscar al invitado y comienza. A ver, estamos en Puerta Mayor. Ahí es donde se cogen los autobuses para ir y volver de B&B. Y nuestro invitado especial es... El Alberto. Hola. Estuvo con nosotros el Lanzarote. Me imagino que alguno ya lo habréis visto. Es el que llevaba la rata. El que llevaba la rata a la mano el día aquel. Ese era yo. Y se ha venido con nosotros aquí a París. Porque pensé que las ratas de París eran más grandes y he venido a conocerlas. En fin. Bueno, vamos a que este muchacho deje la maleta en el B&B. Y vamos a empezar a conocer París. Pues Planeteros, nuestra primera parada es esto de aquí. Creo que todos lo conocéis. Es el Arco del Triunfo. Es el principal monumento de París. Aunque todos sabéis que la Torre Eiffel es la más importante. La que representa toda la ciudad. Pero en realidad es el Arco del Triunfo. La primera. Y la que estuvo siendo durante muchísimos años lo más importante de aquí. Fue mandada a construir por Napoleón Bonaparte. A raíz de su gran victoria en la batalla de Austerlitz. Y de ahí que se convierta a día de hoy en un monumento muy muy importante. En la parte superior tiene un mirador. Se puede entrar. La entrada os lo voy a poner aquí o en la descripción. Para que podáis saber los precios. Y bueno, pues tiene una de las vistas muy muy bonitas de París. Aunque nosotros no vamos a subir a verlo. Si queréis ir a la zona central donde se encuentra el Arco del Triunfo. No podéis cruzar la carretera, ¿vale? Es una de las rotondas más peligrosas del mundo. No, no podéis. Pero hay unos túneles subterráneos que pasáis por debajo. Y llegáis enseguida a debajo del monumento. Es muy bonito verlo desde lejos. Impresionante verlo desde cerca. Porque es gigantescamente increíble. De verdad. Me gusta muchísimo. Igual que me gusta mucho esta ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Vale! Voy a intentarlo. Si hay algo que no podéis perder o bajo ningún concepto es recorrer los Campos Elisios bajando hasta el Museo del Louvre. O sea, es algo increíblemente bonito. Está lleno de tiendas. Normalmente las marcas más importantes y las más caras están aquí. Solamente para los bolsillos más prestigiosos, la verdad. Pero bueno, aparte hay un montón de monumentos alrededor que están muy bien. el Petit Palace, el Grand Palace, etcétera, etcétera. O sea, os vais a encontrar un montón de cosas aquí. Aunque sea un poco larga esta avenida, merece la pena visitar. ¡Vale! ¡Gracias! e i y versículo 2 S Bueno, pues estamos cruzando el puente Alejandro III para llevaros a nuestra siguiente parada, que son los Invalides. Planeteros, siguiente parada. Estos son los Invalidos. Luis XIV mandó construirla en el año 1676 con la intención de que se quedaran aquí hospedados por los veteranos de guerra que fueron heridos durante las múltiples batallas que tuvo que vivir Francia en aquel entonces. Comentaros que como anécdota de aquí, de los inválidos, era la zona de armas de París. Durante la Revolución Francesa fue invadido por los revolucionarios y robaron una suma de 32.000 armas que sirvieron para la toma de la plaza de la Bastilla. A día de hoy es un museo de armas y también se encuentra la iglesia donde se encuentra la tumba de Napoleón Bonaparte. Así que, ¡bienvenidos! Estamos ante la tumba de Napoleón Bonaparte. Es bastante grande. Se compone como de seis piezas. Es un estilo como las cajitas estas rusas que se van metiendo una dentro de otra. Las matriuscas. Las matriuscas. Y acaban en un sarcófago pequeñito, que es donde se encuentra ya el cuerpo ya de Napoleón Bonaparte. Hablaros de aquí, de la iglesia Dome, que es como se llama, donde está aquí enterrado en Napoleón, que inspiró al Capitolio de Washington para convertirse en lo que veis a día de hoy en Estados Unidos. Pues salimos de ver la tumba de Napoleón. Me ha gustado, está muy bien. Es más grande de lo que yo me pensaba. Y la verdad que me ha gustado mucho. No sé si 12 euros merece realmente la pena ver todo esto. Quizá a lo mejor el precio es un poco elevado para lo que es, a no ser que te guste mucho la historia militar y demás, si te quieras ver todo el museo. Pero si solo estás interesado en ver la tumba de Napoleón, como nosotros dos, quizá es un poco caro. Sí, la verdad que sí. Así que nada, nos vamos hacia la Torre Eiffel. Esto lo grabamos un día después, por lo tanto volverá a hacer sol, ¿vale? Ya que no pudo ser posible grabar los inválidos durante el día anterior porque íbamos con cita a la Torre Eiffel. En fin, he dejado aclarado esto porque ahora lo vais a ver todo soleado y nos vamos, chao. Fijad lo que tengo detrás. Estamos en los campos de Marte. ¿Pero qué hacen bailando? Bueno, sigo yo solo porque ellos están bailando. Estamos en los campos de Marte y como veis está la Torre Eiffel justo detrás mía. Estos jardines son los jardines más importantes de aquí de París. Uno de ellos, uno de los más importantes. Y es el que separa la Torre Eiffel del Palacio Militar. Es el sitio ideal para hacerse la foto de fondo con la Torre Eiffel. Es muy recomendable recorrerlo tranquilamente, además con el sol del atardecer como estoy yo y yo aquí. Y por ello os recomiendo muchísimo que os lo toméis con calma este paseíto por estos jardines, ¿eh? La Torre Eiffel tiene un tamaño de 320 metros. De hecho, fue durante cuatro décadas el edificio más alto del mundo hasta que en Nueva York construyeron el Chrysler. Y a partir de ahí, pues bueno, fue simplemente otra torre más. Es muy bonita y las vistas desde aquí arriba son increíbles. Que sepáis que el sistema de seguridad es muy, muy fuerte. Es muy grande. Pasar por dos controles. Y un poco... Complicado se nos ha hecho. Pasar todo el equipo. Sí, y aparte lo que deberíais hacer es si tenéis cita, por ejemplo, nosotros lo teníamos a las cinco, vinimos aquí a las cinco y ahora mismo son... Las seis y algo. Las seis y media. Entonces, ¿qué os recomendamos? Venir un poquito antes de vuestra cita para que si justo queréis asistir a la Torre Eiffel, ver a la Torre Eiffel a esa hora, mejor ir un poquito antes. Sí, tomaros el tiempo para venir previamente porque os podéis quedar sin subir o que se os haga muy tarde y se os escape una puesta de sol como la que hay ahora mismo. La Torre Eiffel es una estructura diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel con motivo de la Exposición Universal de 1889 en París, organizada para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. El enorme rechazo que inspiraba la Torre había que suponer que, tal como estaba planeado, sería desmontado en 1900. Sin embargo, sería el ejército francés quien acabaría por salvar la vida de la Torre Eiffel, ya que tras una prueba en militares con equipos de transmisión, se llegó a la conclusión de que la Torre era un lugar privilegiado para la instalación de antenas y equipos de radio. Con ello, la Torre Eiffel ya tenía un uso práctico que justificaría su amnistía y pararía los proyectos de desmontaje. Hoy día, se le considera el símbolo indiscutible de Francia y de la ciudad de París en particular, siendo el monumento más visitado del mundo. Pues estamos en lo más alto ya de la Torre Eiffel, en la cima, a 280 y algo metros. Y la verdad que muy bien porque, aparte de que las vistas son increíbles, que ya lo sabéis, ya lo estáis viendo, nos ha pillado justo en plena puesta de sol, ya ocultándose del todo y muy especial y muy bonito. La verdad es que merece la pena esperar hasta estas horas para poder ver cómo se va el sol poco a poco. Muy bonito. Bueno, volvemos para abajo, volvemos a pisar suelo parisino y a terminar ya con el vídeo de hoy. ¿Qué? Ya estás pillando, ¿no? Es que he pedido una manzana y no había. Y digo, pues un crepe de chocolate. Que también es de dieta, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues si hay algo típico aquí en París es tomarse un crepe, viendo las estrellas de la Torre Eiffel. Y tranquilamente, ¿verdad? Sí. Va a ser digestivo, diurético, el estrés... Es muy bueno. Bueno, planeteros, desde aquí, desde la plaza Trocadero, nos vamos a despedir hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo que hemos instalado, Eiffel, arriba. Que nos deis muchos likes. Y que hace muchísimo frío, toca descansar. El domingo que viene estamos de nuevo aquí con un nuevo vídeo. Vamos a visitar... El Louvre. Oh, ¿y qué más? Y... ahora no me acuerdo. Bueno, que nos vemos. Muchas casitas. Eso es. Hasta el próximo vídeo. Seguidnos por el Facebook, Twitter e Instagram. ¡Os queremos! ¡A cuidarse! ¡Chao! ¡Chao, mon ami! ¡Chao!